Mi nombre es Miguel Cámara, el Influencer City Banamex. Hoy empieza mi viaje con la Selección Nacional de México. Pues llegó el día que estaba esperando, salgo de casa, mi madre se despide de mí. Entraron flashbacks en mi cabeza del concurso de todos los retos, de todo lo que luché hasta llegar a este torneo en Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos aquí a San Antonio, el señor del taxi nos súper recomendó este hotel. Hay mucha historia aquí en San Antonio y a sus alrededores hay teatros, centros comerciales, diferentes restaurantes. Entonces prácticamente están combinando tanto la historia como la modernidad. Preguntando a los locales, también me recomendaron un lugar ecoturístico llamado Natural Bridge Caverns. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Ay, soy bueno, soy bueno. Gracias. Como pueden ver también en Riverwalk existe la vida nocturna. Puedes ir a cenar, puedes irte de fiesta, en fin, hay muchas actividades por hacer. Tres, dos, uno. Pásate. Vamos. ¡México! 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 ¡Gracias!